En sus 16 años en el béisbol de grandes ligas, Vladimir Guerrero conectó 449 home runs, jugó con los Expos de Montreal, los Angelinos de Anaheim, los Rangers de Texas y Orioles de Baltimore. En la larga lista de importantes logros en el deporte, está el haber sido seleccionado el jugador más valioso en la liga americana en el 2004 y en enero del 2018 se convirtió en el tercer dominicano en ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. Le doy gracias que salí de un pueblecito pequeño, don Gregorio Nizao de Baní. Pero sus logros y grandes hazañas parecen no ser lo más importante en su vida. Llegamos a don Gregorio Nizao, República Dominicana. Aquí nació y aquí vive el millonario más humilde que puedas conocer. Yo tengo frente a mí a uno de los peloteros dominicanos que más plata ha ganado en las grandes ligas. ¿Cuál es? Estamos hablando de más de 125 millones de dólares. Estamos viviendo en unos momentos en el que no tiene, aparenta tener, tú tienes y aparenta no tener. A veces tú no tienes que aparentar para que te vean lo que tú tienes o no. Y aquí ha pasado con muchos muchachos jóvenes que lo han firmado por bastante dinero y a los dos o tres años no tienen nada. Esta casa la construyó en el 2004 en un terreno que él conoce desde niño. Esta mata de mangos guarda sus secretos. O sea, tú venías a robar esta mata de mangos. Que me entraba a robar, ahora yo lo tengo aquí y no me lo como. ¿Llega gente a robarte mangos ahora? No, yo lo doy, yo lo doy porque es que está demasiado. Sus amigos son los mismos con los que compartía antes de ser rico y famoso cuando la pobreza lo abrazaba a diario. Ese es el hombre humilde que necesita Dios. Hombre así. Tú te puedes comprar lo que tú quieras. Tú puedes tener lo que tú quieras. Pero a ti te faltó muchas cosas de pequeño. No, no, no. La infancia mía no es que fue... Uno parece que fue dura. Cursaste hasta el quinto año, ¿no? Pasé, pasé y no fui. ¿Por qué no continuaste la escuela? No era fácil. A veces quizás no estaba la comida, tenías que irte con cinco meses con jarro de agua. Y a veces fue por eso que uno dejó de estudiar. No viste de diseñador, prefiere andar en chancletas. Y si visita su pueblo, fácilmente lo encontrará en Tertulias con los muchachos del barrio. Tú has puesto en el mapa una chancleta que muchos odiamos porque nos pegaron con esas chancletas. No, me dieron ni duro que me dieron. Me la tiraban atrás y me la pegaban. La famosa chancleta samurai. Sí. ¿Por qué en específico esa? Te estamos hablando de una chancleta que costaría unos cinco dólares fácilmente, ¿no? No, la pusieron cara ahora. ¿Ah, si le subieron los precios? Sí, aquí. ¿Por culpa tuya? Exactamente. Un estilo de vida que contrasta con la de muchos de sus colegas, retirados y también millonarios. No es fácil venir que tú has tenido dinero y después a los dos o tres años decir que tú no tienes nada, no es fácil. ¿Ha pasado muchos casos? Claro, sí. Y conozco muchos, muchos peloteros que han pasado y que le han pasado cosas para quererse matar. ¿Halemos de tu hijo, Vladimir Junior? Bueno, ahora mismo está bien. Está con los Blue Jacks. Ya está mucho mejor porque a los primeros todo el mundo decía, no, que no batea, que no batea. Lo que pasa es que tenía mucha presión. ¿Pudiera el hijo superar al padre? Eso es lo que yo quiero. ¿Cómo te llevas con Alex Rodríguez? ¿Se conocen? Compartimos. No, no, no. No hemos hablado así, así, pero compartir un par de veces. ¿Estás pendiente de lo que pasa con él y Jennifer López? Ah, no, no. Que se van a casar. No me meten eso, yo no sé de eso. ¿De ahí si no? ¿No te gustaría ir a la boda de ellos? Ah, si me invitan, sí, yo voy. Sí me invitan. Con mucho dolor, lamentó el atentado del que fue víctima el también ex pelotero David Ortiz, ocurrido el pasado 9 de junio en un centro nocturno de Santo Domingo. Yo ni lo creía, no lo creía lo que iba a pasar cuando me dijeron, me mandaron un video que le iban a dar un tiro, yo digo que es mentira. Tú eres una persona que sale de tu casa sin seguridad, comparte con los amigos del barrio. ¿Estás en cautela ahora? ¿Tienes un poco de temor a salir de tu casa? No, no, no. ¿A ti no te pudiera pasar algo así? Es que no te puedo decir sí o no, pero es que uno lo que trata es que uno, como uno dice, uno puso nuestro país en alto, la bandera, yo creo que uno a veces tiene que respetar, así que era un chingo. Respeto que Guerrero se ha ganado por sus logros en el deporte y más aún por su ejemplo de humildad, un hombre que quiera su patria y su patria lo quiere a él. ¡Qué bien!